¡Suscríbete! Estas peticiones ya eran a nivel nacional y ahorita aquí en Guanajuato no nos las están brindando. Mi nombre es Ruiz Suárez Araujo, soy la primer regidora en Latinoamérica en ejercer un cargo de elección popular. Seguir en la regiduría, si la vida me lo permite, poder elegirla el día de mañana a beneficio de los grupos vulnerables. Porque al final de cuentas no te fijas en el molde en el que viene la persona, simplemente te fijas en lo que tiene la persona por dentro. Mientras tú seas feliz, está bien. Mientras no le hagas daño a nadie, está bien. Y creo que lo que el Frente Nacional por la Familia está haciendo es asustando a la gente, exagerando y diciendo que lo que se pretende educar es a los niños de cuatro o cinco años, a que decirles que si nacieron niños no tienen que ser niños a fuerza, sino que tienen que ser niñas. Cuando evidentemente eso no es lo que se está buscando con la educación que se está promoviendo o que se está tratando de empujar en los libros de texto. ¿Alguno de ustedes sabe el contenido de los libros? Donde hay gente que dice, tenemos que respetar la familia porque, oye, eso nos trajo desde hace miles de años hasta hoy. Se quiera imponer una ley general en la inmensa mayoría que somos los que tenemos las familias tradicionales. Y en otro lado hay gente que dice, wey, las familias se crean como se crean, son espontáneas. La naturaleza de un hombre y de una mujer es su fin, su objetivo es la procreación. Pensá en lo que quieres ser. ¿Qué quieres hacer? Pensá en ti mismo. Tú tienes la oportunidad de celebrar tu vida como tú quieras. Le puedes decir a las chivas, a la América es lo mismo, aquí te aceptamos como sea. Trabajamos para el Señor, trabajamos para Dios. Nadie nos puede limitar. Él dijo amados los unos a los otros, no dijo de qué manera. En esa guerra, ellos ponen la discriminación y el prejuicio y nosotros ponemos los muertos. Yo creo que a ti también te falta información porque no tienen el nombre de la persona que a lo mejor agredió. ¡Oye, oye! Crec informe. ¡No! Sí. ¡Nos tienen que serben los nuevosTw pueblo! Los derechos iguales alensianos y homosexuales. ¡No a la homophobia! Hasta que el gobierno nos separe.